Música Soy Guayentón Mosquera, soy un pintor, un dibujante, un grabador. Bueno, pues estoy 45 años en esta actividad. Esta es una actividad maravillosa, preciosa, pero también requiere de muchas cosas de vida. Pienso que soy un hombre muy disciplinado, muy respetuoso de la naturaleza y el ser humano. Y eso es lo que me permite también respetar este trabajo que lo hago, mi trabajo y el de todos los artistas. Creo ser un artista muy travieso. Utilizo todos los soportes que se me asoman, los cartones, las maderas, latas, las telas. Igual me ocurre con los materiales de pintar, los lápices esferográficos, acrílicos, óleos, pero sobre todo es el óleo el material el que más me apasiona y al que pienso que es muy difícil de dominarlo. No es tan sencillo el acto de crear, de pintar, de hacer arte, desde luego para mí personalmente. Creo que es muy difícil, requiere de muchas cosas, requiere de ese estímulo que uno mismo tiene que darse, viendo la naturaleza, entendiendo los problemas sociales que son tan dramáticos en todo el mundo. Y bueno, pues uno tiene que estar, como quien dice, a flor de piel con su sensibilidad para poder rescatar, entender, motivar y poder cuadrar dentro de la obra del arte.